Adriana Mesa Adriana Mesa, en los primeros años de secundaria, vivía su primer noviazgo y estaba profundamente enamorada de Juan, un muchacho simpático y conquistador. Ambos formaban una bonita pareja, a pesar de los celos enfermizos de Adriana. Estando sentados a la entrada del colegio, llegó la Pepis con su caminar de modelo, que encantó a los muchachos, que no dejaban de admirar su andar insinuante y provocador. Pero el más impactado fue Juan, que con disimulo saludó a la Pepis, mientras Adriana trinaba de rabia al ver la reacción de su novio. Pero el espíritu conquistador de Juan se impuso, y lo que tenía que pasar pasó. Juan se excitó con la Pepis, y desde ese día, dejó a Adriana abandonada. Ella, después de enterarse de la infame noticia, se refirió en su cuarto a llorar por varios días. Y al final, llena de profunda tristeza y desolación, tomó la infausta decisión de quitarse la vida. Había llegado el día de la graduación, y los botines de Juan estaban destrozados, por un orificio se salía a la punta de la media. Ellos, para ayudarlo, recolectaron unas monedas, pero estas no alcanzaban ni para comprar un tacón. El rico y pícaro del grupo, recogió una especie de estaca del piso del salón, y le propuso a Juan que si iba al cementerio a medianoche, y clavaba esa estaca en la tumba de su exnovia, le regalaba los zapatos. Llevado por la necesidad, Juan aceptó la alocada oferta. Y así lo hicieron. A medianoche estaban en el cementerio, pero como la puerta estaba cerrada, planearon la entrada, ayudando a Juan a saltar por la pared. Ya, adentro, Juan, con la estaca en la mano, se dirigió sigilosamente, lleno de nervios, muy cauteloso, hacia la tumba de su exnovia. Juan observó detenidamente a su alrededor, se inclinó sobre la tumba, y clavó la estaca, con toda la fuerza de su brazo. Luego se volvió rápidamente para salir del cementerio, pero cuando volteó alejándose, una mano esquelética salió de la tumba, agarrándole la punta de la capa, que le impedía alejarse. Al verse en esta situación tan tenaz, cayó muerto del susto, encima de la tumba de su ex amada. Eso se imaginó Juan, pero lo que pasó en realidad es que al clavar la estaca en la tumba de Adriana, también clavó en el piso la punta de la capa.